Comenzamos estas secciones de este programa especial de Navidad de Gaming Room con una entrevista. En este episodio contamos con Gamera Nest, creadores de Waydown, videojuego creado a partir de la última película de Jaume Balagueró, creo que lo he pronunciado bien, pero nos lo va a decir ahora nuestro invitado, que es creador de películas como Rec, Mientras Duermes o Darkness, entre otras. El videojuego se trata de una aventura de espionaje y acción en la que el objetivo principal se basa en asaltar la cámara corazada del banco de España, me recuerda, fíjate, a una serie de Netflix que yo me conozco. Para hablarnos del juego estoy con nosotros Daniel Sánchez, CEO de Gamera Nest y responsable de PlayStation Talents España. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y un poco hablar de todo este proyecto en el que nos hemos metido con Waydown y lo que me verá después de la mano de Mediaset Games. Sí, habías dicho bien el nombre, también te he dicho bien el nombre, eso está bien, eso hay que saberlo. Sí, yo, bueno, por introducir un poco el tema es lo que decís, es verdad que tiene cierto parecido con una serie que todos conocemos, digamoslo abiertamente, La Casa de Papel, ¿vale? Pero este proyecto llevaba muchos años antes de que apareciese esta serie, porque es un proyecto que había rondado por las mesas de varias productoras, incluida Mediaset, casi 10 años. Luego Mediaset lo produjo, lo desarrolló y, bueno, ha tardado en estrenarlo debido a, precisamente, a la pandemia, porque se iba a estrenar, si no recuerdo mal, era marzo de 2019, acabado siendo noviembre de 2021, con lo cual, bueno, pues, ese ha sido un retraso que ha sido obligado. En esto nos introdujimos nosotros, nosotros ya trabajábamos con Mediaset Games, Mediaset Games es una marca que ha empezado a conocer este verano, pero llevaba ya casi dos años antes de la pandemia, planificando la idea de desembarcar en videojuegos, igual que lo había hecho en cine, pues apoyando la producción local, apoyándose también en gente que conoce el panorama, como en este caso era PlayStation, y la propuesta era muy clara, no era tanto hacer juegos de sus películas, que era con lo que han empezado, de hecho nosotros empezamos a trabajar, no en Waydown, como os he dicho, empezamos a trabajar en otra película que se llama Malnacidos, que saldrá, si todo va bien, en marzo de 2022, aunque estaba planificado originalmente, si no recuerdo mal, para enero de 2019, de 2020. Que si no me equivoco, hay un juego de PlayStation Talents con el mismo título. De hecho, nosotros estamos produciendo ese juego con un estudio, que es Servor, que ya habían hecho otro juego con nosotros en Talents, y fue el primero, de hecho fue el primero que nos plantearon Mediaset Games, como esta asociación entre PlayStation Talents y Mediaset Games, ¿por qué han empezado haciendo juegos de sus películas? A ver, porque era una forma de trabajar en un terreno conocido con licencias que ya existían previamente, como son las de sus películas, pero también porque querían probar un poco el mercado para cosas que no se suelen hacer. Juegos de películas en España los hacen muchos, mientras que en otras culturas, sobre todo en Estados Unidos, es muy habitual para las grandes empresas de cine acompañarlas de un videojuego. Ahora se están lanzando con el tema de Uncharted, con Resident Evil, etc. Bueno, ahora ese es el paso siguiente, porque empezaron haciendo, hago un Batman y las hace una peli a un juego de Batman, que eso pasó en los Spectrum, ahora incluso ya los videojuegos tienen tanta entidad que generan su propia película, que es todavía mejor. Es justo al revés, el proceso al revés. Efectivamente, es el reconocimiento de, ostras, las IPs que se crean en videojuegos a veces son mucho más interesantes y valiosas tenerlas en el cine, pero yo digo que el planteamiento no es tanto hacer películas para Mediaset Games y en su asociación con PlayStation, no es tanto hacer juegos de sus películas, sino un poco entrar en el mercado como un nuevo actor que permita también que haya un poco de industria en el mundo del videojuego. El mundo del videojuego en España, no os digo que no sea una industria, existe, pero también existe mucho proyecto emergente, pues a ese proyecto emergente le estamos intentando dar salida, dar salida y continuidad desde PlayStation Talents y ahora Mediaset Games también busca ese objetivo. ¿De dónde...? Cuéntame, aparte de lo que me has dicho de las películas y el tema de llevar ahora ports de... Bueno, ports, llevar los videojuegos a película, justo esa vuelta que habías dicho tú, que es lo que verdaderamente está demostrando que da relevancia. Cuéntame ya un poco más centrado en el juego, ¿cuál es la trama del juego? Pues mira... Que supongo que será similar a la de la película, claro. Sí, sí, a ver, es similar a su película en cierto aspecto. Insisto, córtame cuando quieras porque yo me enrollo mucho, ¿vale? Yo he trabajado, antes de trabajar en el mundo del videojuego, venía del mundo del cine. Yo trabajé en marketing de distribución cinematográfica y llevé el marketing online del Señor de los Anillos, de la primera trilogía, ¿vale? Esta es la epiteria, son la original. Ahí me di cuenta de una cosa que hace el Señor de los Anillos respecto a Harry Potter, que si te acuerdas se estrenaron a la vez. En 2021 se estrenaron las dos... Perdón, 2021... En 2021 se estrenaron las dos. Entonces, para mí, mientras que Harry Potter era una copia de los libros, que te puedes leer el libro o te puedes ver la película, y si te has leído el libro, que mola mucho, y te lo quieres volver a leer y ahorrarte tiempo de ver la película, Peter Jackson con el Señor de los Anillos había hecho otra cosa diferente, había reinterpretado el libro. Cuando nosotros nos enfrentamos a Waydown nos pasó un poco lo mismo. Una película de atraco de banco es una película muy subgéneris, porque se pasan mucho tiempo planificando y luego se pasan muy poco tiempo haciendo el propio atraco, haciendo el propio robo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que nosotros al enfocar el juego teníamos dos opciones. O centrarlo solo en el robo, que ocurre en dos horas, y ¡buf! Como hacemos un juego que sea todo el rato acción, cuando en realidad es lo que es infiltración. O hacer un juego que planificase primero todo lo que es el robo y luego el atraco, como era la película. Elijimos la segunda opción, que es más complicada, porque el juego se divide en tres actos, de los cuales solo el tercero es acción. Los dos primeros es el enfoque del juego, el enfoque de la película y un poco cómo es todo el visitar el banco y luego decidir hacer el atraco. Teniendo la trama y la iniciativa, la idea tal, así un poco clara, cuéntame, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando este juego? Has dicho que empezó la idea, digamos, antes tal, con el tema de Mediaset Games, pero como tal, ¿cuánto tiempo ha habido de desarrollo físico? Pues, uff, demasiado, para mi gusto. Nosotros cuando presupuestamos la idea de hacer este juego, tanto en tiempo y en dinero, nuestra idea era un proyecto de nueve meses. Nueve meses más, quizá tres, de lo que es el lanzamiento, porque un lanzamiento de videojuego, muchos lo sabréis, no es acabo el juego y lanzo. Hay que hacer un proceso, sobre todo en PlayStation y en PC, que pasa por la portabilidad a las tasas de diferentes pantallas. En el caso de las Play, encima nos salió la Play 5 por el camino, que aunque la tecnología es similar, la potencia es totalmente distinta. El problema es que esos seis meses se convirtieron en un año y medio, casi un año y tres cuartos, debido a la pandemia. El juego se fue retrasando, como os digo, de repente aparece Play 5 y tenemos que, aunque el juego no está diseñado para Play 5, ni desarrollado para Play 5 por el DualSense principalmente, no usamos el DualSense, sí que hay que pensar que alguien lo va a ver en un tamaño de pantalla de Play 5, con lo cual el arte tuvo que volver a hacerse. Bueno, al final, os digo, casi ha llevado el proyecto casi 24 meses, de los nueve establecidos, y eso a nivel presupuestario siempre es un problema, porque al final podrías pensar, bueno, pero tú haces tus nueve meses y acabas el juego y lo dejas empaquetado. No, la tecnología evoluciona. Unity este año ha cambiado, está desarrollando Unity, ha cambiado muchas veces, hemos tenido que estar actualizándolas todas. Ha sido largo, un proceso largo, y también de aprendizaje. O sea, yo ahí sí que lo digo. Nosotros como Gameranest no tenemos un largo recorrido en juegos de 3D. O sea, nosotros empezamos trabajando mucho para museos. A mí me encanta el 2D, con lo cual muchos de nuestros juegos más populares, tipo Nubla, que hicimos con el Museo Tizen, son 2D. Y nos embarcamos en el 3D hace relativamente poco, con un juego pequeñito que se llamó Ace of Multiverse, que era de deporte en 2019, y básicamente este ha sido nuestro siguiente juego en paralelo con Malnacidos, con lo cual no teníamos más referencias. Hemos aprendido mucho en este tiempo. Entiendo que para Mediaset Games, tal y como me has comentado, a pesar de haber estado planeando el tema de Malnacidos, este es el primer proyecto que se desarrolla, pero vosotros como Gameranest, ¿qué tenéis previamente? ¿Qué recorrido tenéis previamente? Pues fíjate, nosotros Gameranest empieza en 2013 como empresa, es verdad que ya el año anterior habíamos hecho algunos ejercicios de videojuego muy amateur con museos, porque era donde empieza nuestro recorrido, en 2013 es cuando empezamos a trabajar con el Museo Tizen en Nubla, un juego que es en parte educativo, en parte nos dejaron toda la libertad del mundo para usar el museo y hacer el juego que quisiésemos, y en 2015 es cuando empieza nuestra relación con PlayStation Talents, ya con PlayStation habíamos trabajado mucho, casi desde 2008, en mi anterior empresa habíamos trabajado con Little Big Planet ayudándoles a hacer niveles, pero en 2015 ellos nos plantean crear Talents, que era darnos a los estudios que éramos más pequeñitos la oportunidad de trabajar bajo el paraguas de PlayStation en un entorno cerrado en un camp, que era el primer camp que se montó, que es el de Madrid, luego acabaríamos dirigiéndolo. La realidad es que ese paso nos permitió hacer Nubla 2, un juego mucho más ambicioso, mucho más grande, ya no era porque tuviésemos al Museo Tizen del lado, sino que el Museo Tizen nos permitió acabar con todo lo que no habíamos podido o no habíamos sabido hacer en el primero. Quizás esos son nuestros dos juegos que más relevancia nos dieron y más prestigio, porque además encima son juegos muy pequeños, pero que dieron bastante dinero, muchos premios, en un lado se llevó incluso un premio en Los Ángeles de mejor diseño, y fue con lo que empezamos a dirigir el camp de Madrid primero, y luego los otros camp que ha creado PlayStation. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que es verdad que no hemos desarrollado personalmente muchísimos juegos, o sea, cuando acabó Nubla casi empezamos a hacer Multiverse, que ya hemos comentado, y luego estos dos, pero en paralelo hemos colaborado en el desarrollo de aproximadamente 100 juegos entre todos los camps que hay en España, porque yo personalmente me encargo de ver los juegos, estudiarlos, analizarlos, luego producción se ocupa a otra gente, pero hemos aprendido mucho y hemos podido enseñar a mucha gente indie un poco el camino a seguir. ¿Quiénes componéis el equipo de Gameranest? Pues Gameranest, originalmente los miembros fundadores, somos yo, que empezó evidentemente, Ángel de la Jara, que es el director artístico, y ahora está prácticamente dedicado a todo lo que es la imagen de Gamera, de una imagen como muy personalizada, y luego ya tenemos entre el equipo de leads, gente de diseño, gente de programación, arte, muchas veces lo lidera directamente Ángel de la Jara, y tenemos en música una compositora magnífica se llama Ana Franco, que también muchas veces nos ayuda a tomar decisiones estéticas y artísticas. Es verdad que nos hemos hecho un equipo muy grande, porque luego a nivel técnico más bajo no tenemos tanta gente, porque ya desde que el programa Talents se asentó y empezó a generar producto, una de nuestras filosofías, y en esto lo compartimos con Mediaset Games, es dar oportunidades a los equipos que están en Talents y que han acabado su proyecto, para hacer proyectos con nosotros. Es verdad que siguen aprendiendo, seguimos aprendiendo todos, porque esto siempre, hacer videojuegos es un proceso de aprendizaje muy largo, pero nos gusta que en el equipo en el que trabajamos siempre haya gente de otros proyectos de Talents. Por ejemplo, decimos Waydown, el agente de Reborn, de Bilbao, estuvo colaborando, pero sobre todo Fase 3, que es otro grupo que ha trabajado con nosotros en un proyectillo propio que lo querían publicar, que era pequeñito, pero bueno, acaba de salir, se llama Albacete Warrior, pues trabajó en la parte de programación. En Malnacidos igual, hemos cogido a Reborn, pero en la parte de programación, para que nos ayuden a rematar las partes de portabilidad. Y ahora estamos trabajando en Tadeo 3, en el tercer videojuego de Tadeo, en el que hemos cogido gente nuclear de varios grupos relacionados con PlayStation. Creemos que es más importante, además, nuestra labor, o es más interesante nuestra labor, si conseguimos hacer esto. Que estudios pequeños que han conseguido acabar su primer juego tienen la oportunidad de trabajar en proyectos más grandes y más ambiciosos, que a lo mejor no les vendrían de por sí, pero les ayudamos a que se metan. Y eso también les da una visión un poco más general de cómo hacerle su siguiente videojuego. Estamos un poco en esa labor. Ya que comentabas previamente el tema de que de los nueve meses planeados se exaltó el desarrollo del videojuego a los 24, entiendo, claro, que os pillaría el tema de la pandemia. Entonces, te quería preguntar a ver, ¿qué obstáculos habéis encontrado relacionados con el tema de pandemia y con cualquier otro posible obstáculo que hayáis encontrado en el desarrollo? Pues, a ver, hacer videojuegos, como te digo, es muy interesante, pero es muy, muy laborioso y muy frustrante y retador a veces, ¿vale? La pandemia para nosotros fue un problema, porque a priori ahora lo decimos y decimos todo, bueno, si hacer videojuegos se puede hacer en tu casa, al final necesitas un ordenador y estar bien comunicado con la gente. Pero nosotros, como muchos estudios de esa época, de 2019, anteriores a 2019, éramos un estudio eminentemente local. O sea, tú contratabas a alguien y le llevabas a tus oficinas a trabajar sus ocho horas. De repente, de un día para otro, tenemos que cerrar las oficinas, irnos cada uno a nuestra casa, algunos llevándose su propio ordenador, otros trabajando ya desde su equipo en casa que no estaba preparado. La verdad es que fue un momento de caos muy grande. Conseguimos superarlo, como todos, a base de esfuerzo de horas y de quitarnos vida, porque al final tenías que montar una forma de trabajar. No os diré que 100% lo hemos conseguido con éxito, porque es verdad que hay cosas que echamos mucho de menos. Bueno, la relación se pierde, al final te pasas todo el día el teléfono como si tuvieses en llamada. No tienes la sensación de cercanía que tenías antes. Pero también te digo que ahora que se ha liberado de nuevo un poco otra vez esto, nos cuesta volver a la vida que era antes. En pandemia, como lo ha pasado a otros muchos estudios, hemos dejado de coger a gente local para mirar fuera. Total, ¿qué más nos daba? ¿Dónde estuviesen? Si íbamos a comunicarnos con ellos por Teams, por Skype o por cualquier sistema que usásemos. Y eso ahora se ha convertido en una forma de trabajo totalmente distinta, en la que tenemos gente que vive en Sevilla, gente que vive en Barcelona, gente extranjera, y trabajamos con ellos como si estuviesen aquí. Eso ha sido una gran dificultad, como os digo, pero luego ha sido muy satisfactorio y nos ha dado mucha apertura. En Talents nos ha pasado igual. Antes solo podíamos coger equipos que estaban en su camp. Si había un camp en Valencia, equipos de Valencia. La pandemia nos ha obligado a inventarnos la forma de tener un equipo en Baleares, por ejemplo, como tenemos ahora. Bueno, yo creo que son dificultades, pero como todo. O te dejan llevar por el caos y por el drama o intentas superarlas. Creo que, otra cosa no, pero los que hacemos videojuegos, aquí digo, a mí o a todas las empresas, somos puros supervivientes. Entonces, bueno, ahí estamos. Y luego el gran problema que tenemos siempre es la tecnología. Recuerda que la tecnología cada 10 años muere. No dura más de 10 años. Entonces, pues ahora estamos en un cambio de paradigma. Estamos en un cambio de paradigma con las nuevas consolas, con la nueva forma de ver videojuegos en streaming. Y eso es difícil porque siempre está la decisión de ¿me uno a la nueva carrera o me quedo en la antigua que estoy a gusto y a ver qué pasa? Pues a veces te sale bien. A veces, pues como pasó con la época del iPhone, la gente que hacía móvil y se fue con el iPhone. Pues mira dónde están ahora. Hubo gente que no se atrevió y se quedó en el Java Micro Edition y desaparecieron. Hablabas justo antes de tu próximo, bueno, de vuestro próximo lanzamiento, Taleo 3. Cuéntame, ¿qué tenéis pensado para el futuro de Gamera Nest, Mediaset Games, PlayStation Talents, un poco ahí en pack? Pues mira, así ha anunciado además, es que se presenta un año para Gamera Nest y bueno, en el fondo es para PlayStation Talents porque nosotros muchos de los proyectos que hacemos los hacemos bajo el sello de Alianzas, por no decir todos, ¿vale? Alianzas es la oportunidad que da PlayStation a equipos que no están en un camp o que ya llevan años haciendo videojuegos de trabajar en conjunto en la parte de promoción y marketing con PlayStation. Nosotros hemos estrenado, como hemos dicho, Waydown el 2 de diciembre. Estrenamos Más Nacidos en marzo, es nuestro siguiente gran estreno. A continuación estrenamos en abril, estamos pensando en la Pascua porque es un proyecto que es italiano y que en Italia se ve mucho, que es Meteo Heroes, una serie infantil, cuyo, no habéis visto mucho del proyecto, pero es una licencia de Mondo TV que igual que Mediaset, se ha liado con nosotros para que hagamos un videojuego para todas las plataformas. Después, ya dándonos un poco por nuestra parte artística, Indie, estrenamos Mr. Q, The Mini Pieces of Mr. Q. Si no habéis visto nada, es un juego muy sorprendente, es 2D, puro, pura animación, point and click, además también para, sobre todo para PlayStation en exclusiva, pero luego saldrá para otras plataformas. Y por último, luego está Tadeo 3 y un videojuego, una apuesta personal de PlayStation que es la que les apoyamos totalmente, que es de deportes de frontball, de pelota vasca. Bueno, no pelota vasca únicamente, pero es frontball. Ese proyecto, también estamos trabajando en él y, bueno, saldrá para septiembre, último trimestre. Perfecto, pues ahora justo me has comentado así un poco el tema del futuro, vamos a volver a Waydown, que era lo que comentabas, y quiero que intentes en un minuto, así estiré a un minuto de oro, vender el juego. Vale. Ostras, qué difícil. A ver, yo os recomendaría ver Waydown y jugarlo. Entiendo que es un juego que, a priori, es muy aventuragráfica, muy cinematográfico y que puede tirar un poco para atrás el hecho de que digas que los gráficos no son todo lo espectaculares que podrían ser los juegos que hay ahora, pues un Last of Us o juegos que son verdaderamente grandes inversiones de dinero. Si superas eso, Waydown es un juego muy bien estructurado narrativamente, que va en un crescendo, además de lo más sencillo a complicado y realmente te pone los pelos de punta en algunos momentos por la tensión. Y además vives en primera persona y con cuatro personajes diferentes lo que es el robo al Banco de España. Además, ya para acabar, no solo me gustaría que lo vieses como un mero proyecto, un videojuego único. Entended que es una propuesta más allá del videojuego. Es un concepto único, por lo menos actualmente en el mundo del videojuego. Pues como dos grandes empresas como PlayStation y Mediaset Games van a empezar a dictar en el mundo del videojuego una nueva forma de hacer videojuegos con presupuesto, con producción, con marketing y comunicación, como nunca antes se había hecho. Pues para terminar, recordamos a los oyentes, Waydown disponible desde el pasado 2 de diciembre para PlayStation 4. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel, y enhorabuena a todo el equipo por el lanzamiento. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por haberme invitado y cuando queráis vuelvo por aquí. Muchas gracias. Gracias.